La tijera lucha libre espíritu Cucaracha, antes lo respetaba, lo tenia hasta acá, ahora lo tengo en el suelo, es una pobre cucaracha, es un traicionero y no sabe ni perder Eras el peorcito de todos nosotros, de espíritu Oz y yo, y tu eras el peorcito Espiritu, creo que al final buscaran una revancha en contra de la firma Claro que si, como lo dijo el, y esta muy bien hecho, si, muy bien dicho como lo dijo Oz Si, nos tienen respeto, pero también mucho miedo Y ahí se vio ahorita, así es que, que le pongan el día, la hora, donde quiera y donde quiera que estamos, ok Siguen surgiendo grupos, siguen surgiendo elementos, tercias, facciones Pero el público, y sobre todo este público de la arena de López Mateos, no olvida esta Club Family Así es, siguen surgiendo grupos y facciones, pero la secta es leyenda Y eso les queda bien claro a todo mundo, al público y a la Freak Family, porque somos leyenda Así es, a todos los aficionados, les mandamos un saludote No pierdan de vista la secta, porque la sorpresa la damos nosotros Y vaya que, hablando de sorpresas, pues siempre, obviamente la secta Es de estos mencionados que si regresarían en algún momento a alguna empresa y demás Porque al final es la ilusión de mucha parte del público Así es, así es, mira Nosotros tenemos muchos años aquí, de trayectoria Y la gente sabe lo que valemos cada uno Así es que, mira, no nos importa Cualquiera que sea la tercia, cuarteta La secta siempre va a estar aquí para el que quiera enfrentarse a ella Pero, qué será ¡Eh, eh, eh! A ver, a ver, a ver, a ver Y después sigue Después sigue tú Después sigue tú Después sigue tú ¿Ok? Muchísimas gracias, como siempre Muchas gracias